Desde 2009, nueve jóvenes de diferentes comunas de Medellín, quienes prefirieron dedicarse al arte en vez de arriesgar su vida en el conflicto armado, murieron asesinados por acción directa de ese conflicto. Sus propios vecinos y amigos dijeron que hoy no están por expresar por medio de estrofas y pinturas la realidad que vivían y afrontaban día a día. Esas muertes no silenciaron las voces de sus amigos ni impidieron que quienes optaron por el mismo camino siguieran plasmando en algunos muros de la ciudad su arte, su pensamiento y su decisión de apegarse a ese estilo de vida. Nosotros, a pesar de lo que le ha pasado a los compañeros, nosotros seguimos en pie con lo que nosotros queremos, porque para adelante es para allá y así sea que se nos hayan caído algunos guerreros en el hip hop, vamos a seguir y vamos a hacer esto por ellos. La Escuela de Colacho y la Casa Morada, ambas de la Comuna 13 y la Corporación Galería Urbana, son ejemplo de esa resistencia. Allí, líderes barriales convocan a la comunidad para transformar con las personas y el arte la realidad de una comuna, porque están seguros de que con ello aportan a neutralizar la violencia. Uno de los mayores impulsos que yo tengo para seguir trabajando, para seguir haciendo cosas es el miedo. El miedo a quedarse en silencio, el miedo a que todo siga igual. En algunos muros de Medellín está plasmada la obra de Numac, un grafitero que desde los 12 años siguió las enseñanzas de su hermana, de quien aprendió a dibujar esas formas hasta crear su estilo, ya reconocido por propios y extraños. Él cree en los resultados de los movimientos en los que el arte se convierte en una opción de vida, sin embargo, considera que esos cambios son mínimos. En una comuna pueden vivir 100.000, 200.000 personas, no sé, 200.000 habitantes y ponte a ver que digamos hay solamente 20 grafiteros, 50 bivoy, 50 MCs, no vienen siendo ni el 1% de la comunidad, entonces parece que falta mucho por transmitir ese mensaje. Hace poco la Secretaría de Cultura Ciudadana reconoció que por un error involuntario, alguien borró los grafitis pintados por 200 jóvenes de distintos sectores de la ciudad en el deprimido de San Juan con la Alpujarra. La invitación es a que revisemos este momento para mirar de qué manera entonces vamos a establecer una política o una acción, una ruta de trabajo. A partir del hecho, esa dependencia se comprometió a conformar mesas de trabajo con el fin de estructurar una política pública de protección, promoción y apoyo al arte urbano, aunque grafiteros y hoppers tienen sus opiniones al respecto. Más que pelear con la administración o hacer un escándalo por los grafitis borrados, creo que de cierta forma es irrespetuoso, pero ya lo hecho está hecho y ya es tiempo como de sentarnos y ver qué podemos hacer juntos. Hay muros que son libres, muros que están deprimidos de la ciudad, muros que llevan años, que son un poco de violencia o de cosas malas, pero de cosas malas en la ciudad. Un grafitero le da color, le da vida y ahí sí ven que hicieron un grafiti y van y lo tapan a los ocho días. Yo no entiendo eso. El trabajo de muchos de estos líderes es ejemplo de que las barreras invisibles en las comunas no existen y de que el arte es una buena opción para resistir y superar los embates del conflicto. Uno va sintiendo que sí se va volviendo como, no sé si personaje, pero sí referente y eso al menos en el tema de mi barrio, lo que necesita el barrio, sí me alegra mucho que eso pase. Los grafiteros y raperos coinciden en que les hace falta más unión y mayor iniciativa para ser más visibles. Sin embargo, están convencidos de que la convergencia es el arte por el arte como una forma de vida que rechaza la violencia.